Fue una experiencia muy intensa, muy interesante, porque entender que uno se convierte en el líder de un grupo de personas que sabe mucho más que tú en un montón de aspectos, entonces ahí fue cuando entendí que uno tiene que ser humilde, uno tiene que entender que son los operadores o los viejos, como les decimos en Chile, los que hacen el trabajo, saben cómo hacerlo, y uno tiene que tener esa flexibilidad de aprender de ellos, y desde entonces, desde que entendí aquello, he ido avanzando en mi carrera con ese espíritu, de siempre tratar de tomar lo mejor de las personas, escuchar, adaptarme, porque como les decía, eran personas mayores, varios incluso estaban en tiempo de retirarse, estaban en ese proceso, pero me dejaron un montón de enseñanzas, fueron bien generosos conmigo.